Siempre Dices Adiós Y me entrego a ti sin recibir nada a cambio Quiero verte feliz y dominar todos tus pasos Nadie más te podrá amar como yo, como yo, como yo Nadie más te podrá amar como yo, como yo El día comienza al fin, otro lugar lejos de ti Nada podrá ser igual, no estás tú en mí, ya no estás aquí Quiero encontrar otra mirada que me inspire Es difícil, ya no estás y en mis sueños aún existen Nadie más te podrá amar como yo, como yo, como yo Nadie más te podrá amar como yo, como yo Nadie más te podrá amar como yo, como yo Nadie más te podrá amar como yo, como yo Como yo Como yo